La costanera comienza previa a la pandemia en un taller de vecinos y vecinas que hicimos en una casa particular y donde mediante la metodología taller, 30 o 35 vecinos y vecinas votamos a favor de una futura peatonalización de la costanera. Años subsiguientes, el secretario de la asociación vecinal elabora un proyecto teórico respecto a los circuitos de la costanera para implementar que la costanera peatonal sea dinámica en referencia a las calles interiores. Pero a partir del año 2024, el 20 de junio, la implementamos de forma concreta, con cartelería móvil en cada uno de los cinco accesos a la costanera. La idea es que la cartelería sea fija y se implemente permanente a partir de la temporada alta de verano. Por lo pronto está funcionando los fines de semana, a partir de las 0 a 9 horas hasta las 19 a 30 horas. ¿Esta subcomisión entonces nació a partir de este proyecto? Antes no estaba. La subcomisión arranca desde el 2024 con la comisión de este año, con el objetivo de organizar la costanera peatonal. Federico, ¿nos puedes comentar acerca de la financiación y cuáles son los plazos estimados de ejecución y de finalización del proyecto? ¿En qué estado se encuentra hoy también? Perfecto. Y la financiación es el dinero que cuenta la asociación de vecinos, que nace del aporte de los mismos vecinos, que son los socios. Tenemos todos los socios que tienen una cuota que es realmente muy accesible, y con ese poco dinero que recaudamos, ustedes imaginen que Intillaco es un lugar que tiene aproximadamente 120 casas, de las cuales no todos son socios de la asociación, o sea que no todos aportan. Y con ese dinero hacemos lo posible. También pedimos ayuda a los comerciantes locales, a todos aquellos que tienen negocios y demás, que no pueden aportar algún material, y todos aquellos que puedan hacer donaciones también son recibidos. Y bueno, no es que contratamos un servicio, sino que todo lo hacemos nosotros también, o sea, la cartelería que hay que hacer, las modificaciones que hay que hacer, todos los carteles que hay que instalar, es todo trabajo que se hace con los mismos vecinos, o sea que eso da un sentido de comunidad muy importante, y de sentirse de parte del lugar. Así que es algo que está súper avalado por todos. ¿En qué estado se encuentra hoy el proyecto? Bueno, el proyecto ya está funcionando, como dijo Ricardo, está funcionando todos los fines de semana, tenemos ideas de mejorar, generar más cartelería, tenemos una cartelería móvil actualmente, pero la idea es colocar algunos carteles, no de una manera muy invasiva, porque siempre tenemos esa noción de preservar el lugar, de que lo que uno vea sea el verde, que es lo que se aprecia, que se aprecia el río y demás, por eso también es que el proyecto es que no tener todo esto poblado de autos. Pero tenemos el proyecto aplicado, podríamos decir, en un 90%, solo nos faltan algunos carteles que lo vamos a terminar de aplicar antes del fin de año. Alicia, ¿y cuál ha sido la respuesta que recibieron por parte de los vecinos de Intillaco? Y la respuesta desde el principio fue muy positiva, como dijo acá Richard, en el taller empezamos a trabajar todo este tema y fue el 100% de estar de acuerdo y cuando lo llevamos a cabo, no solamente los vecinos y vecinas, sino turistas que venían, que vienen a veranear hace muchos años acá y bueno, viendo la posibilidad de poder caminar y poder incluso sentir el sonido del río, eso fue como, incluso para nosotros, como una novedad. Quiero decir también que esto fue avalado, nosotros dimos conocimiento a la comunidad regional presidida por el doctor Oscar Santarelli y nos apoyaron en todo esto, nos prometieron una reunión con nosotros, con los vecinos y con la subcomisión específicamente para contarles un poco más de detalles si fue mandado a ellos el proyecto. Bueno, para finalizar, no sé cómo se pueden sumar los vecinos, cómo es ese tema y también si hay algún proyecto futuro por parte de esta subcomisión. Bueno, la subcomisión costanera está comprometida en resolver esto cada vez que ponemos los caballetes que dice Petronel. El turista cata, responde y apoya, deja los autos en las calles interiores. ¿Cómo se puede ayudar? O sea, difundiéndolo. Por eso lo estamos comentando a TVL Saucer, para que esto tome estado público y la gente acompañe. Sabemos que hay algunas pequeñas voces disidentes de personas que vienen a visitar que quieren llegar con el auto y mojarse los pies con el auto a metros de distancia. Nosotros como personas que habitamos un área natural protegida, no queremos que el auto nos vaya empujando mientras paseamos a los chicos o vamos en bicicleta o vamos disfrutando del paisaje. Bien, y Ricardo, ¿algún otro proyecto en mente que tenga la asociación de fomento, subcomisión, que puedas comentarnos? Sí, como complemento de la costanera petroanal, tenemos ya un proyecto concreto este fin de semana de forestación de árboles nativos sobre el área de la costanera. Este y el otro, porque formalmente va a ser, o sea, este fin de semana dijimos de ir viendo los lugares, ya el Ministerio de Ambiente nos dio 100 arbolitos y este fin de semana vamos a ir recorriendo los lugares para el otro fin de semana hacerlo en forma, formalmente, porque viene el Ministerio de Ambiente y creo que la Secretaría de Biodiversidad también está comprometida a venir. Entonces, ¿está la convocatoria abierta al público? ¿Para qué fecha y cómo pueden sumarse a la forestación? Este fin de semana están todos invitados, todos y todas invitadas para venir a ayudarnos, no solamente a ver los lugares, sino ir plantando algunos, ir haciendo los pozos, todo esto lleva todo un trabajo, no es solamente esto de poner nativas. Así que esto estaría bueno que se acerquen sábado o domingo, no sé, no me acuerdo si los dos días, pero bueno, vamos a estar acá recorriendo. Y el otro fin de semana, el sábado 13 todavía tenemos que confirmar el horario en donde va a venir el Ministerio de Ambiente a poner incluso unos carteles de área roja, no sé si se llama área roja, zona roja. Y bueno, ¿por qué es importante hacer este tipo de acción en el pueblo? Y es importante primero para que todos estemos en conocimiento de dónde estamos. No solamente nosotros, digo nosotros los que vivimos acá, porque por ahí hay mucho desconocimiento. Entonces, me parece que está bueno volver a refrescar que esta es una zona de área natural protegida, en donde hay especies y hay territorios que tienen que protegerse y fundamentalmente esta es una zona turística, se vive del turismo y creemos importante que el turista entienda cuáles son los valores para vivir en este lugar y para pasear y para venir a este lugar. ¡Gracias!